Después de una década de trabajo, salió la primera exportación de 200 toneladas de aguacate haz hacia Estados Unidos desde Zapotlán, el Grande, Jalisco. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que es un día de fiesta y recordó que en 2017 se había anunciado con bombo y platillo la entrada del producto a la Unión Americana, pero no funcionó. Por ahora hay 8.420 hectáreas certificadas, pero la meta es ir por las 26.000 o más que se pueden lograr. Por cierto, ya platiqué con el gobernador de Michoacán para poder garantizar la seguridad en todo el proceso que tiene que seguirse para que este producto pueda transitar, pueda producirse en el campo, pueda transitar por Jalisco y pueda llegar hasta su destino final con seguridad. Vamos a trabajar muy de cerca con la asociación para desarrollar este programa específico que ya tiene algunos primeros pasos. Aunque era posible un conflicto de intereses con productores de Michoacán, dijo que hay una buena coordinación. Los productores de Jalisco hicieron el compromiso con el gobernador del estado de cuidar el programa, la deforestación y el agua. El mandatario señaló que hay dos agendas por cumplir. La ambiental, que implica certificar el aguacate como producto libre de deforestación, que no es un tema de voluntad, sino de obligación por el bien de la industria. Y la otra agenda es social. Para empujar en los próximos días un programa muy ambicioso para la construcción y puesta en operación de todo un sistema de guarderías para las madres trabajadoras en el campo de Jalisco. Y así darles garantías de que sus hijos van a estar bien cuidados y atendidos para que ellas tengan una oportunidad de desarrollo, de trabajo. Eso va a evitar historias de hacinamiento y trato inhumano que hubo con la producción de berries. De paso, dijo que Jalisco es el segundo estado con menores niveles de desigualdad, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval.